La obra que Dios hace, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del monadar. ¡Gloria a Dios! Hoy hasta el recuerdo me parece cruel De la vida que antes sin Cristo viví Creí que era cierto lo que el mundo ofrece Y al fondo del vicio del mal que sentí Yo estuve en peligro de ser herida También mi familia casi la perdí No sé de cómo pude ser tan insensible Que un duro golpe también recibí Hoy le doy las gracias a mi Padre Santo Usted tuvo misericordia de mí Yo fui un prisionero, mandó un mensajero Que me habló de Cristo y me convertí Envió al pastor Puerta desde la nación venezolana al Perú ¡Aleluya! Para que Dios transformara el corazón de este gran baluarte de la joven ¡Aleluya! Yo estuve en peligro de ser herida También mi familia casi la perdí No sé de cómo pude ser tan insensible Que un duro golpe también recibí Ahora yo le canto gloria, aleluya Con todas las fuerzas de mi corazón El diablo se enoja, el Señor lo reprenda Yo sigo adelante sirviendo al Señor Este aplauso es de Cristo transformador El Cristo que cambia ¿A cuántos Cristos les ha cambiado el corazón? ¡Gloria a Dios!